¡Hola! Madre mía, tío, madre mía Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Yo soy Alex de MF2 Yo os traigo un nuevo vídeo porque hoy os traigo un nuevo jugador que hoy vamos a reaccionar a Mateus Uribe, jugador de Loporto, que lo hemos fichado en la temporada pasada, bueno, esta temporada Bueno, la temporada 2020, yo no sé ya ni lo que digo, y como me lo habéis pedido mucho en los comentarios, que por eso lo traigo por aquí, ya que sabéis todos de que si me podéis ver los comentarios de un jugador que más os gusta, yo lo reaccionaré encantado, así que les voy a explicar un poquito sobre él porque es medio centro y pivote tiene 29 y entonces ya está bueno, llegando a su edad ya está acabando básicamente, ha jugado sobre todo en bastantes equipos de Colombia como puede ser Atlético Nacional y Portes Tolima, y ojo porque en el aeroporto ya hemos reaccionado a varios jugadores, creo que a Luis y aquí a otro más, creo, pero bueno yo creo que puede ser un buen vídeo de esto puede estar muy muy interesante, aparte como ya he dicho, desde que estoy reaccionando a muchos jugadores favoritos e Instagram familia, no quiero les acabe nunca, así que por eso te invito a que te suscribas por aquí abajo y gente, ahora sí que sí, vamos a reaccionar a Mateus Uribe vale, vamos a empezar reaccionando a sus mejores jugadas de la temporada pasada porque pone bienvenido al aeroporto en el vídeo, así que, bueno, vamos a ver qué tal es Mateus Uribe, la chupo, vamos ya vale está viendo un poquito de presentación a ver, siendo pivote a lo mejor es goleador que por eso está aquí vale, así una pared solo vale, buen cambio de banda, buen cambio de banda vale, estamos viendo ahí en plan de que cambia mucho el juego mueve, mueve el partido en plan, bastante rápido el juego es carrera vale, el de Kriber un gol miren, miren el gol golazo, golazo, golazo esto ha sido un golazo y está está muy bien ahí de primeras rasito un gol raso de de estos que están guapos y golazo vale, creo que creo que ha roto al otro, mirad ay no sé por qué ha saltado al otro pero no sé tampoco si este equipo es el Oporto o no este creo que sí, ya no sé serán si las verdes no sé si es del Oporto ¿es del Oporto? es que esta camiseta no me parece del Oporto no sé vale, buen cambio buen cambio vale, se le ve que es básicamente el medio centro del jugador el jugador que mueve mucho el juego ojo que bueno, bueno también el choque que haya tenido con ese ojo el cambio oh, que buena tío, eso me ha gustado oh, que bien lo ha hecho es que lo que no me gusta, tío es que no hemos visto ningún gol de él, tío es lo que no me gusta vale, él lleva el 8 Dios, que pase que buena sí, también me conoce muy bien el valor está bien el jugador es que es lo que digo este, este equipo es el Oporto es que esa equipación no me parece para nada de de Oporto, eh uy vale, ahí buen pase a ver, un pase normalito corona hostia eh, patrocinó el corona, tío por lo del coronavirus Dios la que salió con esa marca, eh esa marca que ha caído mucho la gracia hoy casi que le falta el video ahí es que lo que digo a ver, tampoco no, no, no no estoy viendo ningún ningún gol ni nada oh, Dios oh vale, hay buena robada ahí el cambio ay, qué bueno vale, eso ya lo he hecho ya otra vez también creo que más que nada es este video de que no es de su mejor jugador el Oporto ese debe ser un equipo en el que, por el que han fichado, ¿sabes? el equipo en el que estaba antes es que esa equipación no me parece nada el Oporto ni los patrocinadores tampoco o si, si que es que yo que si que es pero no estoy muy, muy seguro si conocéis la equipación si es o no es del Oporto me lo ponéis abajo en los cuinteros y ya está así yo lo tendré, claro a ver gente el anterior video no era de la equipación en la del Oporto vale, era del Club América se ve que era una de las jugadas del Highlight por el cual el Oporto fichó a este jugador y ahora he encontrado el debut de Mateus Oribe con el Oporto así que, bueno vamos a verlo ya que tampoco no puedo encontrar ningún Highlight sobre él en el Oporto y bueno, ya que encontró el debut pues lo vamos a ver ya que el anterior video ponía que era del Oporto y no, no era pero bueno es lo que hay el debut debut con el Oporto de este año prácticamente vale, supongo que debe estar por el medio o aún ha salido creo que aún no ha salido vale, madre de Dios madre de Dios que ha hecho ese que ha intentado hacer ahí tío se le escapa el palo y lo que se le ocurre ese es Mateus es Mateus en su debut madre mía Mateus te has vuelto loco tío que te has vuelto loco por favor bueno también nosotros a ver se le ha tirado pero la entrada es peligrosa se le ha tirado también te digo que se ha tirado aunque yo no hubiera pitado que cojones se está cargando un video que ya ha acabado hay un que ya ha acabado que cojones que cojones tío madre mía bueno es para ver el debut pero sin el debut ya estaba así de loco madre mía tío a ver gente es un jugador muy bueno pero lo que el problema es que no hay videos sobre él y claro es es que mirad no hay videos sobre él he buscado sobre todo en el aeropuerto pero son videos de 2-3 minutos de algunos pases que de ahí ya está que en un año tampoco no es que voy a hacer mucho así que por eso a lo mejor en un futuro si queréis que lo haga podéis lo volver a hacer así que gente espero que os haya gustado mucho el video reventad la like suscribiros aquí abajo y gente tengo que decir una cosa el próximo video se viene un viaje un viaje muy muy bonito pero claro una cosa que es que a partir del video que viene el siguiente me vais a ver un poco diferente porque bueno ahí lo dejo me vais a ver diferente a ver en plan de diferente una cosa bueno ya en el siguiente video ya lo explicaré mejor ahora no os preocupéis que no es nada malo ni nada es una cosilla pero bueno me vais a ver diferente así que hasta el próximo video adiós no os preocupéis no os enferme tu y ya no os fi focuses